A ver, lo primero, que por la realización del censo se establece que es un feriado legal. Vale decir, la regla general es que los trabajadores de nuestro país hoy día no presten servicios, no es el caso de ustedes, pero la regla general. Ahora, en materia de establecimientos comerciales, en materia de derechos laborales vinculados a determinadas áreas, se establece este feriado de carácter irreducible. En actividades, en actividades que la regla general es que no estén exceptuados de trabajar en domingos ni en festivos. Para hoy día, sí están exceptuados. No pueden trabajar. Al igual que ocurre, por ejemplo, el primero de enero. El primero de enero, exactamente, 19 de septiembre, etc. Pero con la característica, y por eso hemos denominado reforzado, porque está absolutamente prohibido el día de hoy realizar actividades, reuniones o espectáculos en cualquier lugar público, techado o al aire libre. Está absolutamente prohibido. Y todos los malls, establecimientos comerciales que expendan alimentos, panaderías, casinos, pubs, restaurantes... Todos, cines, todos también no pueden funcionar. Solo, Sebastián, solo excepcionalmente, en forma excepcional, los locales que expenden combustible, las farmacias de turno, las farmacias de urgencia y los locales de los aeropuertos. Esos sí pueden, hoy día, sus trabajadores realizar su función. Por eso el carácter de reforzado, ¿no? Porque se amplía. El primero de enero, por ejemplo, los cines están abiertos. Exactamente, son para los establecimientos comerciales. A los establecimientos comerciales, aquellos que tienen relación, sus trabajadores directamente con la venta al público, esos no trabajan. Hoy día es más ampliado. Claro. Es más ampliado. Y se inició anoche a las 0 horas. Y en general, hasta las 20 horas, las actividades públicas, etc. Sin embargo, los pubs, restaurantes, casinos, etc., hasta mañana a las 9 de la mañana. Perfecto. Las actividades vinculadas al turismo. Ok. Todo eso con el objetivo de facilitar las cosas durante el día de hoy. Es decir, para que la gente entienda la importancia. Ok. La importancia de estar en sus hogares, de entregar esta información, que para la construcción de políticas públicas, del gobierno, para las municipalidades, es clave contarnos. Sí, claro. Para que nadie entienda este feriado, en el fondo, como un día de esparcimiento, de recreación, sino que dedicarlo efectivamente al censo. Al censo y a estar en familia, que es una tremenda posibilidad. Sí, claro. Ministra, desde ayer, los locales comerciales ya cerraban más temprano. Sí, efectivamente, anoche a las 21 horas. Ahora, yo realicé ayer, ayer realicé, digamos, de alguna manera, un recorrido que estaba pasando fundamentalmente con los supermercados. Y, en general, todos adelantaron sus horas de cierre, de tal manera que sus trabajadores tuvieran tiempo de hacer todos los trabajos necesarios al interior del establecimiento y, efectivamente, a las 21 horas, que sus trabajadores pudieran retirarse. Así que uno agradece también a los empleadores que entiendan la dimensión de facilitarle a sus trabajadores volver a sus hogares. ¿Y hubo cumplimiento en ese sentido? Sí, absolutamente. ¿Compromiso? Sí, absolutamente. Sí quisiera decirle a los trabajadores que creyeran que en su situación se está vulnerando este derecho, esta obligación legal de feriado irrenunciable, pueden acceder y hacer las denuncias respectivas, un banner que ha dispuesto desde ayer a las 0 horas la dirección del trabajo en la propia página de la dirección del trabajo, www.direcciondeltrabajo.com.